Hola traders, ¿cómo estáis? Ya estamos aquí de vuelta, última sesión del mes, última sesión del mes de octubre. Bueno, recuerdo que ya sabéis, justamente en el momento en el que ya termine la sesión, en las redes sociales vamos a hacer un balance de lo que ha sido este mes, las operaciones que se han abierto, cómo han ido, ha sido un mes bastante bueno. Ya sabéis que hicimos también un recuento en septiembre, así que vamos a ver en este caso el mes de octubre. Ya os iré comentando, recordad, a través de las redes sociales que tenéis ahí inscritas y también a través del canal de Telegram de arroba Grupo Jazz for 13FX os iremos comentando cosas. Hoy, en relación al panorama del análisis fundamental, ya sabéis que al final es algo que ya hemos estado comentando, durante la sesión europea en principio no hay fundamentales que, digamos, pues afecten especialmente a la operativa, así que sesión tranquila, basada principalmente en nuestro análisis técnico, muy pendientes de determinados movimientos, porque decían, bueno, la sesión europea ha sido un poquito parada y necesitamos que todo se vaya colocando y los mercados vayan teniendo reacciones para poder ver ya las cosas más claras y, sobre todo, más fluidas. Primero de todo, quería enseñaros el gráfico de la libradola, recordad que tenemos confirmado el impulso alcista, de momento el gráfico ha estado bastante parado, ¿vale?, que es lo que podemos ver aquí, pero bueno, en principio tenemos impulso alcista, recordad siempre y cuando se mantenga esta tendencia alcista, que la podéis ver en H1 y nuestro objetivo máximo por ahora estaría en el 1.3015, así que vamos a esperar, como os digo, vamos a verlo un poquito despacio, a ver si el gráfico poco a poco, pues ya se va colocando y puede ser capaz de continuar marcándonos ese impulso alcista. De momento nos quedamos ese 1.3015 y luego ya lo iremos viendo, ¿vale?, en el caso de que el gráfico incluso pueda romper, pueda seguir subiendo más y iríamos viendo luego qué comportamiento es el que podríamos tener en cuenta. Gráfico del dólar franco suizo, otro ejemplo de otra opción, ya sabes, es una de las entradas que ahora mismo en el canal privado de señales tenemos abierta, una oportunidad de entrada en el mercado, en este caso en venta. Estábamos ayer muy pendientes de la ruptura de ese triángulo simétrico a la par de que estábamos encerrados en una pequeña zona a un nivel de resistencia y finalmente rompió la baja, confirmándonos ese impulso bajista. Pues bien, ahora lo que necesitamos sobre todo es que esa zona de lateralización, que es la que veis que se ha estado formando, pueda terminar rompiendo y el gráfico en definitiva pueda continuar con el impulso bajista. Os recuerdo también aquí que nuestro objetivo está en el 0.8605, que es nuestro nivel de take profit y, bueno, pues ahora básicamente lo que estamos pendientes, al igual que en otro tipo de activos, por eso os digo que la sesión europea ha sido muy parada, que el gráfico termine por romper, ¿vale? Por cierto, bueno, aprovecho para deciros porque algunos de vosotros me habéis estado preguntando y me habéis estado diciendo que queréis ser miembros del canal Premium de YouTube, queréis empezar a recibir las señales para este próximo mes de noviembre, recordad que aquellos que estéis interesados tenéis que escribir un correo electrónico a justfortradefx.com, lo tenéis ahí escrito también en la pantalla y en ese caso, bueno, pues os mandaremos toda la información. Gráfico de NeuroDollar, marca Impulso Arcista, ya sabéis, bueno, estuve dándoos las pautas en el canal Premium para poder entrar en compra. Ahora, salieron los datos del IPC publicados, que era a partir del momento en el que nosotros podíamos operar, y justo hemos llegado a alcanzar el 1.0882, que recordad, era el siguiente nivel objetivo con el que nosotros teníamos que estar operando. Así que ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, básicamente, si rompe por encima del 1.0882, el gráfico es capaz de seguir subiendo, nosotros podríamos pensar en el 1.091, que es el siguiente nivel de Take Profit. Por contra, si veis que el gráfico retrocede, esperaremos que retroceda y si vuelva a confirmar Impulso Arcista, retomaríamos compras, ¿vale? Pero bueno, mejores ocasiones para poder entrar claramente siguen siendo ocasiones de entrada en el mercado en sentido alcista, que ahora mismo son las más claras, ¿vale? Son las que tenemos que tener en cuenta. Más cosas también, bueno, gráficos como el dólar australiano, gráfico como el dólar nozelandés, me parece importante que hagamos un repaso, porque ya os dije que están muy parados y, de momento, pues nuestra clave, lo que tenemos que hacer era mantenernos al margen, no operarlo y dejar que se colocaran o generasen rupturas. Como sigue todo parado, de momento nosotros nos vemos obligados a no abrir ninguna entrada. Tan pronto tengamos confirmación, operaremos, ¿vale? Para que aquellos que estáis siguiendo este tipo de mercados, que sepáis que igualmente seguimos todavía sin poder trabajarlos y que estamos muy atentos a poder obtener algún movimiento claro, algún movimiento más limpio y, sobre todo, que esa zona de lateralización pueda terminar generando alguna ruptura para poder tomar decisiones de entrada, ¿vale? Entonces, bueno, hay algunos mercados que están un poco parados, por eso tenemos que esperar. Australiano contra el yen japonés, posicionamiento bajista, bueno, hemos tenido la primera caída fuerte, ahora el mercado está mostrando un retroceso. Recordad que las mejores oportunidades de entrada siguen siendo en venta siempre y cuando esta tendencia bajista sea capaz de seguir respetándose. Así que, si después de esa fuerte caída nos encontramos al gráfico retrocediendo, buscando punto de apoyo a un nivel superior, esperaremos. Las compras no las podemos aprovechar. Y si volviera a testear esa tendencia, marcar impulso bajista, entraríamos. Si por contra, al final, imaginaros que genera alguna ruptura, empieza a subir con fuerza, ese escenario ya sería diferente. Entonces, lo estaríamos viendo en su momento para que en el caso de que hubiera algún cambio de tendencia y por lo tanto tuviéramos que realizar algún tipo de cambio también en nuestra operativa, nosotros pudiéramos llegar a hacerlo. Posicionamiento bajista, bueno, como os he dicho, es el gráfico que hace algún tipo de subida. Por contra, para poder continuar con oportunidades de entrada en venta, si al final el precio pega una caída directamente y nos muestra que no está preparado para seguir subiendo, necesitaríamos, fijaros, estamos en 30 minutos, que se confirmen mínimos por debajo del 100,05, que es lo que nos ayudaría a pensar en un pequeño primer objetivo, con lo cual, ojo con esto, tenéis que revisarlo si sale rentable antes de tomar este tipo de decisiones, estaría en el 99,81. Si queremos alargar un poquito más de beneficio, necesitaríamos que se genere la ruptura por debajo de ese nivel soporte, que ya os digo que es tan importante, es el 99,81, en cuyo caso tendremos el 99,36, que sería nuestro siguiente nivel objetivo y esto nos sirve, pues al final, precisamente para eso, para alargar un poco de ganancia. Por otro lado, también importante... Gracias. 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 Así que estaremos muy pendientes de comprobar la reacción del mercado con esa apertura americana.